Hola, buenas noches. Bueno, va a arrancar el partido, ¿vale? Va a arrancar el partido ya. Arranca, arranca la final de la Copa del Rey, ¿vale? Arranca la final de la Copa del Rey. ¡Vamos, Mallorca! ¡Vamos! ¡Vamos! Justo ahora mismo acaba de arrancar. Llevamos sobre 10 segundos. Y bueno, ya sabéis, voy con el Mallorca. ¡Vamos! ¡Vamos!